voy a contrarme con perro voy a contrarme con perro para no estar todos diciendo opiniones de que hacer primero veamos a los oponentes voy a poner 2 minutos una vida son cojos Katarina un tolo si claro ah ok mira Katarina yo diría que organizamos Katarina y Echo soporte es oro el platino es el ah no el platino que hace el ADC yo organizamos Katarina, Echo primero pero es que porque no organizamos uno como que al que hacerle caso si todos decimos que hace durante la partida no me acuerdas a mi yo diría que Frank esta de por votación primero los vans putos hay 3 vans y luego 2 primero son 2 y 2 primeras no no son 3 vean las mestrías vean las mestrías esa Katarina es oro 4 y tiene 54 mil puntos no la Katarina yo me fijaría mucho en la cara la verdad yo diría que Katarina y Echo porque Echo vean que varios lo usan vean el cabello es así Katarina y Echo ese madre Rework bueno Pedro es un picha que vaníamos un ADC pero es que no sé si Jin o Chaya o sea de los primeros 3 Kata ok primero Kata el primero está claro el segundo Echo yo diría que Echo nadie tiene maestría sin Echo pero no importa la maestría yo siento que son más importantes las maestrías yo diría que a Kali a Kali a Kali Katarina yo también nosotros que llevamos más tiempo jugando LOL sabemos por qué entonces Echo el primero yo diría Katarina Echo y Morgana porque Morgana es muy molesta al menos para mí se de acuerdo se de acuerdo se de acuerdo ok y por mi lado por mi lado yo 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 pediría que me ayudaran con ese Warwick la verdad a mi me da su lugar en el Warwick yo diría que si podían van a ese Yorix lo agradecerían porque yo encontré el push de ese bicho yo no sé jugar nada bueno y escogamos un 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 son los primeros tres y hay dos picks después los primeros tres Bounds hay dos picks los tres Bounds quién es Bounds Kata Echo Kata Echo Morgana Kata Echo Nami Nami es un asco Kata Echo Morgana Kata Morgana Echo sí no no Kata Morgana Echo así como lo dijimos es que la hola hay Morgana perezo me va a venir una gym pero Kata está en la verga perro o sea no madre Kata le hace a Frank sí y de acuerdo es que Frank no creo que vaya Gangpland también pero ya ya estamos ready madre que perezo peor tanto madre la Morgana no es la jungla la que la que juega Morgana es jungla no no es el Platino 4 el jungla estaba spamiendo Kha'Zix y Olaf y Zing y Zing y Zing a ver fijo ese madre es una verga con Zing weón vean ese madre ese madre Pedro es el top Kata Morgana Echo es otro el macro casi es una mierda pero totalmente ni pique que igual hay que ver que piquean prender la luz seguro que van a dañar van a dañar los mains de nosotros dos los de Frank y mío es que además cuando ven que son platinos 2 weón si weón por eso bueno yo soy platino 3 Frank jajaja 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 ok Kata Morgana Echo y piensa en otros dos bands pero depende de Morgana Echo Warwick puede ser Warwick jajaja Warwick jajaja puede ser Lee Zing ah la verga Kata Morgana ahí después vemos dependiendo de lo que nos quiten él Kata Morgana Echo alguien le tomó foto a esta picha yo se la ponía a Frank buen deseado voy a poner un solo Jin eh tienen first pick ellos tienen first pick ellos ok Ash mi na mi heal jajaja mi media jajaja jajaja usted le cambió algo a mi configuración todo el F no no solo el F bueno el flash el heal y más le redujé demasiado el HUT vea ese GAMPLAN vea ese GAMPLAN vea ese GAMPLAN que redujo? el HUT porque eso si demasiado man Kata entonces Kata 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 hubiera puesto bueno y sigue Morgana vea ese Morde vea ese Morde vea ese GAMPLAN no creo no vea ese GAMPLAN no ya subo vio lo que lo que vimos ahora era por lo por lo de por lo de eh Morgana si Morgana entonces van a dejar GAMPLAN pero el problema es que ellos siempre yo le diría que si usted juega top que usted juguera Morde la verdad te dejan abierto si queremos ganar si si lo dejan abierto uuuh uuuh piquenme 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 yo creo que si dejan GIN abierto mejor GIN osea si 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 tambien porque usted quiere Morde usted 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 tiene Morde rostro maes son todos los champs osea que le dan todos ajá es Warwick es Warwick Andrey si igual se lo puedo banear piquenme 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 igual se lo puedo banear a ese Warwick no no ya no para las próximas para eso no para eso no Julio piquen Morde piquen Morde piquenme 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 igual que puede ser decir Morde dependiendo el piquenme 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 vea ya los Mades piquenme 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 Leona, leona a nadie lo juega, pero leona y el otro, y el otro sería Zed, para mí. Ok, vale. Porque igual Félix no va a jugar Zed. Naughty. No, 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 el banero. No, pero es que... ¿Sabes que baneo? ¿Sabes que baneo? Man. Es de Warwick, no se puede banear ya. No, man. No, pero es una de sus picks. Puedo banear Nami? Que hay un man que lo juega mucho. Ya, 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 estos aovan 3. Ya de un support. Dígame en putos! Zed, 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 Zed. Entonces ya en público, ¿Por qué hay dos picks? Caguenas putas, no les puedo quitar cr bullames. Falta el mío, el mío y el de Andrey. y el pica. Veo, Daniel, ¿qué le pasa? Ah, bueno, va a piquear el Lee Sin. No, va ni a Lee Sin. Ah, es que Fran tiene un pichazo, me estoy de Curly. Ah, sí, cierto. Y lo pique a todo. Eh, di, Andrey, eh, yo prefiero que escoja usted. A mí me colaría un boli, la verdad, ma, eh. Porque no tiene mucho AD, ma, de boli tanquea, ma, eh. También puede ser pido. Puede ser un boli, ¿sí? Andrey, ¿sí para qué? Si pique allí, ese Jorick no lo va a dejar hacer nada. Ni guardar. Nami. Nami. Ajá, ma, contra Nami creo que Lee, ma, eh. Creo que puedo sacar Blitz, pero es que Nami es un asco. A Cali yo sabía, sí. Juego, ¿qué juego contra, contra Nami, ma, eh? De los que yo juego. Madre, contra Nami. De ustedes a los que yo juego, yo puedo jugar Ali, Star, Blitz. Creo que un engage, ma, eh. No, ma, ya tengo mucho engage entre, bueno, más o menos. Jugar Senna también. Yo pienso que Senna está bien, pero no sé, cómo se siente, cómo. Sí. Jugar Senna, ¿sí? No, ma, eh. Tienes un Blitz, tienes un Blitz. Bueno, sí, Blitz, Blitz. Sí, Blitz, Blitz, Blitz. Para que no obligue tanto, para que no obligue tanto el tanqueo a la muerte. Joli, la boli a la muerte. Quienes un Lucid. ¿H el Félix? No. ¿Qué? Ok, . ¡En orden! A ver, que hacen el ruido, perdón. Sí, nadai. charla de la horribe. Eh, con Ign底, Julio, con X.H guide yo. Y yo creo que Ign底 es mejor con la. X.H guide. Xorge. El ganar es buena, es que están al Krihan style. Code media. si nos gankean si nos gankean si nos gankean si me gankean si yo gankean en early si nos gankean en early le tiro exhaust de buenas nos vamos a llevar TP se nos hablaba de Frank pero yo haré bueno y no se va a comprarla como quieren se me mató opa amo yo tambien we mas si perdemos debo hablar a Julio Mesa invade 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 bronce si hubo 3 tómalo o déjalo tómalo o déjalo nadie invade las partidas que he jugado no me topo ni un solo invade todo el mundo esta cagado y no quiere perder hagamos la de la LCS que bot vaya top de hecho podríamos invadir tenemos muy buen invade Akali tiene un chingue de puntos todos tienen todos tienen M7 casi Akali con TP que puto esos mas van a ser una clan fiesta en bot yo voy a estar abajo regalando gente Akali tiene muchos puntos el que mas puntos tiene es la NAMI no le salto por el profesor a mi no me salto loco por nada mi buena racha el que participación muerto jugador agresivo ve a Julio viniendo con temáticas si si estres a Lucien me sal a mi este jugador tiene 75% de Wimbley cuando juega Jim contra Lucien 8 partidos LUL voy regordo la NAMI tiene 200 mil puntos que haz con la NAMI deje el rostro deje de verte los puntos que se lo va a cagar los puntos van a ver el rostro ayer a Fran no salió el tiempo que nos salió la vez pasada el tiempo de 3 millones el tiempo de 3 millones imagínese yo tengo 300 mil con la NAMI y ya no me acuerdo como se jugaba tengo como 100 mil ni lo uso que vas con Bungie pide primero manda weo me asaltaron que no van a ir a Morde y Jim weon sabe que se fueron demasiado por las maestrías weon igual que como se esta yendo el rostro weon no me cañaron el jazz aquí nadie juega el jazz esta es la que mas tiene maestría Julio weon y como que era Jip imagínese que esos mas se cagaron un pichazo weon para que me dieran a mi Jip y y Lissin weon que no los juego es porque no habiamos picheado Bungie también el hecho de que van a ir yo siento que van a ir a Lissin porque no habiamos piqué a Jungla y le sobró un pick le sobró un bang invade que pichos haces quien Félix y entramos yo se arregaré no le da el de entramos o que no 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 esta no esta vamos a 96 quiero ver metal se las a Calis a ver quien yo me amas es esta vara es en mi de esa es la capa ya se mas era meto bueno y no se como vaya Fran de ese warwick va a fundaño y si ese warwick y pero por allí hay bueno no se que tanto tanque de Jorick si Jorick les puede hacer de tanque el único tanque de Jorick nosotros tenemos casi tres tanques a mi es muy estorbo en teamfight ah bueno otra es yo jugando mucho con eso mas nos pasa es el focus el focus en las teamfight porque a veces uno entra y todos entramos por otro lado y no se hace buen focus entonces estar seguros a quien le vamos a hacer el focus en las teamfight porque eso ni siquiera nosotros lo hablamos nunca y esperar al cliente al que tiene que entrar ya Félix en 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 teamfight se trata de de hacer siempre la calima o la calia que la que manda a Julio básicamente exacto si igual yo le puedo hacer lo posible yo le puedo hacer pilo a Julio no Hele más adelante no pasa nada muchachos no pasa nada muchachos no hay desde aquí perros te vas a poner bien ya vio Fran, usted es yo vio yo diria que invade man no 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 Julio vamos a invadir o no? no 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 Fran no está bien ¿Cómo están por arriba? Eh, sí Casi flat Guardo, guardo, guardo Julio, cuidado Oye, güey Lucien, Lucien, no creo que Lucien vaya a mí No, no, porque no hay Ya está el tóxico de Julio, madre A ver si se guarda en red también, por aquello Eh, madre, guardo y garcía, ¿verdad? Entonces Sí, está, bro Cuidado, Velux Probablemente ganqué bot Nami está aquí Entonces Empieza Sí, empezó por el zoom, madre Porque No, a mí siempre empieza con el gil Madre, que suena de fondo La familia Madre, ¿quién es el Jory? No, eh Al dos Por favor, limpiando Cortis Gordiche El Ch pluck de puta La de pinga, madre Me cago en toda la mierda Mentable Tengo히 . Perdí el gordito, me cago en mi vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo 6, mas, basqueo y voy full bot Aguanteme, 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 aguanteme que yo llegue, que yo sea en rango Yo diria que vayamos full nami, mas Ya soy, ya soy No se acuerdan el blanco, entrate ahi Entrate, entrate, entrate Viene de la cali, viene de la cali, no hay cuidado Podemos ir por esa cali Si, eh, Felix, bot Espere que si Ven, 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 ven Auuu Que molesto Julio Esta muy grande la olea Warwick mid ma Maja que putz con Warwick pasando asi Hizo lo mismo en bot Podemos agarrarlo aquí también Voy a esperar el guardito para jalar a alguien No llego a ese guardo Julio No llego No fue el Warwick Warwick ni el 4 Que putz con ese guardo Nos hizo casista aqui, no hizo nada Le roe Le roe bastante escalilla Me va quedo una mía Eh Roisin Si embaquillo mano Vamos a ir el drag Agrega fuego man Vea Andrej, Andrej Vea el el Gogo Quavo Vale guardiar a Cali se puede mover man Yo estoy hecho un pene Yo soné a la Kali, yo soné a la Kali Perdón eso, nada más por si no llega, vayasiendo, vayasiendo Ayude, ayude, hágale daño Que mierda de dragones que se bolquetean Viene a la Kali No, nada más No, nada más, no hay una Kali Qué Niño Ahi No, no, no No, 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 no No, no, no Toplash, no me toplash No tengo ganas Chao Va aquear Julio Va aquear porque no es Warwick Está Warwick, Warwick bot Si, tiene que estar por aquí Chao, porque si puede estar en el boot ya están Va aquear cuando va aquear Está ahí metido Bueno, pero además Aqueo Casi se muere el Warwick, Warwick, Mid Si, Warwick, Mid ¿Se cae? Madre, André, le llega a Cali Pues bien No André, vio el video de estar exposito No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Entonces Dale Triple Mie Triple Pues triple hay bien fijo Que El El Para El Ambrero Julio Ya No creo que para que no lo puche de Félix Jugar más agresivo yo ya No jala Lucien, no quiero dar tiempo con Lucien, jala Nami No es malo la verdad, es normal, como uno Pero Nami es bastante malo Se me mueve en el Bushford Nami, Nami No no no, Rostr, Rostr Eso es porque ahí está Warwick Dime por que? Un pin caí, Andrei Tengo, bueno, no, va a guardarme el pinford, se lo ponemos en rear El verde no había asustado yo por la calma En 7 les caigo En 7 les caigo Cali Aguanta Estoy 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 Cajo de la puta Siga Siga Se vete un Lo a full Ojo Ojo Ah p*** B*** Cancho No tienes No tengo A Lucio A Lucio Cali 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 No, 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 no Estaban 2x1 Casi me golpeo Julio Yo no me voy a hacer movilis Rumear contra Kali es una estupidez Yo se los unide porque ya ya comio mucho daño Co Se sueniera con el Ya Ya que le habia terminado Si Si Ese guerra Ferro es que Entiendes Eeeh Aguantalo Aguantalo, porque igual es el más que en viciamos Félix Félix, bueno ¿Puedo caerlo? No, no, no Está limpiendo Yo tengo otro ping No, que quita guarde Sí, sí, sí Le voy a jalar Hay que tener R Gastó el TP de Yorick Gastó el TP de Yorick Este dragón ahí, pero No puedo ir a guardar Sí, sí, sí No, es que sí salíamos Era Tiene tierra Él no le va a dejar No, es que no le da No, es que no le da Rostro, güey, güey Vición, güey Yo tengo que jugar así el cacao Deja que intente quitarlo Ajá, me va a quitar el guarda, eso es malo No, no, deja No, no, deja A ver Julio, a ver si fue atrás A ver Julio, a ver si fue atrás Oh, 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 oh Bueno, me voy a atrás el rostro Buena, que buena Guardi que a Cali, guardi que a Cali Voy a quitar el guard Ojo Guardi que a Cali, que hombre, sonete No, no, no Feli, guardi que a Cali No, no, no No, 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 no No, 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 no Corta el gas, corta el gas No, no, no No, no Está ahí, te ando No, 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 no Acupe yo aquí para vaquear, ma Eh, voy, voy Yo voy yo Dino que Andrey saca la junga Ok, 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 ya voy llegando Ok, ok, ok 5 mils Andrey ¿Para qué se va a meter? No, yo ese mando lo mato No, pero nada más que sustenga la línea Si, 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 obvio Vamos, vamos Se me aracó tanto la línea que aburrís Acá le tiene fajín, Félix, cualquier cosa Se lo compró por Félix Justamente Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Ok, ok Nice, gracias Picha, man Es Geraldo Lo voy a tirar como eh Andrey, eh, bueno No tengo Yo ya terminé la misión Julio Ya no tengo Andrey, vaya rotando top Por si... Que buena Que buena Que buena Venga, viene a Cali Venga, viene a Cali Viene Cali Julio, rotamos mil por el Lardo Si, man Pucha eso y roto Que buena Que buena Si, si, si Bien, también No, man Que hijo de perra, man Me sonido justo cuando lo sonido yo, man Me sonido justo cuando lo sonido yo, man Sí Eh Eh Bot, man Que no tienen bot Solo una torde, man Muy buena Muy buena Bien Bien Dejame muerda viejo Tus carichitos Eh, man Yo me voy a quedar bajo poche Al menos para que no hagan mucho daño, man Dele, dele Ya tengo ulti Madre, la Cali tiró TP Dele, listo top Viene Barbie Viene Barbie Viene Barbie Puta Viene Barbie Viene Barbie No, pero se flashean a esa hija de la grandia Pero todos estos hijoputas que man, guarden como si fuera oro No, tienen como 500 flash, es como la cuarta vez que me flashean a esta partida Yo limpio, yo limpio Guarding red Puedes tomar igual que yo voy a cambiar con la hijoputa Calima por el fajín Dice vale verga Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, 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 va Va, 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 va Y va a ir al top side Sacaelo, sacelo Yo puedo jalar a Sonelo, sonelo, sonelo Tengo la hija, tengo la hija Ah, seguro, con el cuarto básico Bueno, buenos, buenos, buenos Bueno, buenos, buenos La calida es ahí, hermano Sí, nada, pero es bardo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedes botar? ¿Puedes botar? Voy Vamos a botar Sí, nos caí en 15 segundos 8 segundos Vamos a entrar, vamos a pata No, no, no No, no, no No, no, no Limpie guarda ahí Puta mierda Tengo demasiado lag Eh Defiende el top Uy, madre Enrique Bien visión ¿Vean Julián acá? No, no, no Me cae igual mi crack No, es que yo te voy a caer Sí, no, es que yo te voy a caer Sí, no, sí, sí Muy bien, muy bien Espera, lo que, lo que Ahorita yo no puedo baquear más Yo tengo Un plástico Todo el mundo se va a poner la pena Eh No, pese a mi esta mierda Estos modos no tienen AP realmente Tengo que ganar Ah, no, a Cali esa parte, sí Sí, 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 sí Pari, a Cali, madre A ver si me quita el Vez de esta madre Tengo que batearlo, pero así a lo busco No Yo lo que No se puede caer Eh, madre No se donde esta Dani Pero Yo no me confiaría No se donde esta Dani No se donde esta Dani como a la L ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hey! ¡Bien parta! ¡Bien parta! ¡Bien parta! ¡Bien parta! vete 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 ayuda me lleva el golvick mal rostro estoy jalando al lujen al lujen en la nami bueno frank ojo frank rostro quédese conmigo es que no pueden dejar a julio solo a julio hace el daño rostro es de julio su hijo ignore a todos los demás no importa jalar a nami o a warwick quédese conmigo porque esta listo yo soy el que le estoy haciendo pila a julio y usted me hizo daño yo tengo que sacrificar milte para llevarme a warwick y que no lo metiera no importa no importa y que chame que chame y que me tiro ahi, uff, con nada asi me lo dieron a mi, por que me lo dieron a mi? el oro, si? no llegan, no llegan, no llegan ahi me va a comprar, esta hora un sordo no llegan, no llegan, no llegan, no llegan no llegan, no llegan, no llegan, no llegan Aquí pueden estar cuidado Ahí Lucian jaló madre, íbamos a pelear Yo no estoy más Ojo Lucian, atrás Acá hay detrás Messi, hijo de puta Quítemelo, quítelo Buenísima Julio No sé si va a ser varón Vamos, vamos, vamos Aprovechemos este dragón Pero full torres Ignórenlo Yo no puedo meter Ya si lo jaló O eso, otra hora Exactamente Nos llamamos Inior Inior, Inior Ehhh El guardista Podemos hacer varón Ah, teníamos varón Varón, varón Vamos, vamos Seguro Caigo con ulti Caigo con ulti Bueno Ehhh Ehhh, todo para guardar aquí Yo no Go, 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 go Claro, dale Vamos Vamos Vamos, Julio Haceme un hijo Háganle, braun Miu 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 Warwick Warwick Quiero sonar Quiero sonar Quiero ser Warwick malpareo No, no, no Quien ahí, ma Su cara, Frank Ahí está, ahí Ahí, ahí, ahí A ver A ver Tengo guaches Que tienen mis ideas de robar la gata pa' Madre, ahí El siguiente era un minuto Al cubrirme, nada más Esa es, madre Igual, madre, ¿sabe por qué empezó todo eso, madre? Porque yo vi que Lucian jaló, madre Cuando Lucian jaló, madre, dejó a Nami sola con ese, con ese, madre No sé, ya nos confiamos No sé, no sé, no sé 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 Cuidado, muy rogado Cuidado, Frank Cuidado, Frank Tiene todo el mundo ahí Nos falta demasiado Digiudon Hay un guard Es que, ¿sabe qué es la verga? Que yo tengo la mierda O sea, hay dos de limpiar guards, madre Necesitamos El azul que yo tengo, sobra, madre Para ese guard que cae Es Akali, Akali Akali, Akali, Akali Ahí va Bien, bien Loa, loa Loa Mae, mae Loa, loa, loa Loa, loa, loa Mami, ese ma me mata El dracke, mae Vamos, drackea, ¿quién va? No sé dónde ver qué soy Líverte, Felix No, pero no Pero bueno No sé si todo Ay, Tomit Tomit, Tomit No, no, botemos bot que está aquí no me No ¿No? Me vaqueamos, has hecho un pendejo Yo necesito vaquear también, man Vaqueamos y... vaqueamos y puyamos mis Si hay que irse bot, man, porque vea Pero hay mucha oleada Tenemos que mover una oleada, man, no podemos dejarnos Nosotros comunes minios de ambos lados, man Felix, vaya top, para aprovechar el baño También la oleada Hay que aprovechar el baño también Bueno, no hay buena visión en la jungla No voy a poner nada, porque si pongo, quito los que hay Están todos mid, man, están todos mid Porque, madre, yo ya estoy con el item Ya están saliendo de ahí, para que llevan, para que tengan cuidado Vamos a hacer esto 6 minutos para... Eso Están todos mid, cuidado Vamos a agarrarlos aquí Man, creo que ya es hora de ir baqueando, más bien Si, man Si, man Vamos a bajar Vaquea, vaquea, vaquea Vaquea, vaquea 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 con Julio, man Vaquea con Julio, man Vaquea con Julio Y a mi fan, loco Jo, qué del fan Vero, queríamos pelear Temos dragón, man Y nos quedan mucho Vale, yo Yo ya estoy peleado Vale, mid, vamos a mid Eh, focus quien, man A Kali A Kali A Kali y el otro A Julio como si fueran solo Es más, le voy a tirar el exhaust Apenas se le tire, de una vez Como si fuese su carnero Oh, Warwick Aquí en ATF, bien, bien Mira como va esta Bueno Nice ¿Sabes? A mi ni me voy a bajar nada más A mi ni me voy a bajar nada más A mi ni me voy a bajar nada más Go, go, go A Kali A Kali La penta, la penta Que buena Que buena Nice Que buena una Si es que nos regenero esta pincha Si man Les ganamos el macro, basuras A la vez Pe-ta-keel Penta-keel Ahora quien baja este hijo de perra con la penta-keel ¿Qué? ¿Aquí no puedo dar honor? Qué bien, madre, qué bien. Póngale que tenés 5 minutos para analizar. Mira, hay un ícono de Mordecas, ¿por qué no lo pusimos? Qué raro, yo placeré. Qué lindo, Julio. Pero ponerte en solo. Sí, es 10 gramos. ¿Qué fue? Madre, ¿como un bronce? ¿Un bronce 2? Sí, claro. ¿Ibería que Morgana? Pero, ¿sabes? No hemos visto ni qué juegan y ya está diciendo el otro de Morgana. Ya está, güey. Hay un madre que juega Morgana. El platino. Vea, yo sinceramente ignoraría. Vea, vea, yo haría. Ignoraría bastante al bronce 2, madre, que ese más es el mid. Vea, yo bandería 3, porque 3 es un support muy bueno, madre. Y tal vez el más sea bueno. Es oro 2, decente tiene que ser. Madre, lo tienen que piquear primero. Sí, madre. Es atrabar, sí, madre. Porque ahorita está muy roto, la verdad. Si en segunda rotación, ellos no piquean, no banean, ni piquean. Elis, hay que banearles a Elis. Elis es un campeón muy bueno para, bueno, para así. No, no, no. Hacemos esto. Me piquean el sac y baneamos a Elis. Y el malo tiene el king. Es otra. Es que los primeros picks, D, son Moddo, Morde, Zed, Jin, que son los picks seguros. Y el jungla, yo siento que hay que hacer más contra el pick con el jungla. Yo creo que, yo diría como Wukong. Los primeros 3, lo primero. Más. Gana legalmente, para mí es un campeón muy bueno. A mí me mola eso. Sí, en línea, ma. En línea joder mucho. Y esos más, no queda danearles, ma. Claro, de lo que tienen. No es como que me preocupen mucho, ma. Tal vez Irelia, pero mucho. Madre. Madre, sí. Yo me ganaría Morgana. Yo me ganaría Morgana, Elis, Fizz. Ma, ya voy a ver. Que me estoy mandando hace rato. Morgana, Elis, Fizz. Y el primero en piquear que me piqué es acá. El Fizz no es del bronce. Pero que le asegura que es bronce. O sea. ¿El bronce 2? Sí, yo sé que le asegura que es bronce. Puede que sea la cuenta de un amigo, ¿no? Ahora sí. Es que todo el mundo va con las cuentas de los recompensas, pero ahí. Ya, que le ponga más atención al mag que es Platino 4. Madre, veo que es como... Madre, yo diría Brandt de fijo, porque ese campeón me dejó en pichazo y dejó en pichazo cuando rezamos en late. Madre, pues la pasiva. Y Morgana. Brandt, Elis y Morgana. Brandt, Elis y Morgana. Brandt, Elis y Morgana. Y después... Piense en los otros picks también, ¿no? Madre, Madre, Madre 7 con Pan, tío. Aquí está. Ya lo viste. Ojalá, el bronce 2 tiene maestría 6 con Ruben, ¿no? Porque me sorprende. Más, soy como si un hombre de carol no se... Eh, Morgana. Me voy a cagar en todo si me van a engamplen, man. Madre, ¿qué crees, man? Madre, es que me llegan. Bueno, mi hermanito, Madre. Me llegan desde el siguiente año. Madre, es que el Madre para el macro va a joder. Ay, y es el Platino. Tío, Brandt, Elis y Morgana. Así como los próximos. Van a ir de último Brandt para que no lo van a ir. Para hacer la pantomima. Para hacer la pantomima, sí. Gracias. La partida no comenzó, güey. Ya, ya. Tranquilo. Tranquilo, Fiera. Tranquilo, máquina. Más tonte. Madre, yo digo que esta partida, la verdad, es nada super. Me dañan, Jin. Solo voy a decir que estamos mamando. No, si, me dañan, Jin. Acomodamos ahí. Diferente composición. Ok. Madre. First week ellos, ¿verdad? Por aquí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, yo espero que no me quiten esa piqueza. Ay, no, no, pero ahí que valía. Ay, madre. Bloqueando eso. Andrés, ¿no? Primero, ¿verdad? Eh. Son tres seguidos, son tres seguidos. Son tres, son tres más. Sí, 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 sí. Sí. Madre, sí. ¿Qué es lo que dice? ¿Eliz? Gunplan, Gunplan, Gunplan. Brandon, Liz Morgana, sí. Gunplan. No. Eso. No, no. Sí, ya queda el balón. Tengo que jugar a el balón, ya subo. Algunas separas. Opa, ¿en juega usted gym? Sí, a ver qué es el siguiente, Van. Ya se va a tener que ir. Morde no, morde no, morde no, morde no, morde no, morde no. Lo veo clarísimo ese morde. Morde no, morde no, morde no. Lo que yo creo que podemos hacer es que Julio, Ayamit, André, IDC y yo jungleo. Man, yo IDC es una basura, loco. Es que André no está acostumbrado. Sí, cuando juega conmigo, man. Yo estoy yo, yo, no importa. Ay, qué hijos de puta. Sí, tío. Sí, me va a querer pichas, morde. Morde abierto. Me valían todo lo que yo juego. Fery, 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 Morde. Eh, Blanc. Más que Morde es muy bueno, morde. Fery lo juega muy bien, morde. Gracias. Bye. Ellos pican primero. Sack. Yo ya piqueo a Sack, pero la verdad es que yo ir a IDC entonces con Ezra. Ellos lo van a piquear primero, yo creo, man. Wukong. Wukong. Ya tienen jungla, sí, piqué primero morde. Piqueo a Sack entonces. Ah, no, no. Sí, Julio, piqué usted, pero no sé si André quiere jugar a Sack contra Wukong. Ese Wukong puede ser el top. Pero, eh, ya tenemos top. Tengo un flex pick, tenemos un flex pick, morde, por eso. Primero que pique a Sack. O a picar. Sack entonces. ¿Qué piqueo? Sack, Sack, Sack. Sack, sí, sí, Sack. Sack. Muy bueno. Ok, dos bandas, revisen las fotos, Fran, se las mandé. Muy bueno. Están después del punto. El mid es, tiene un KDA como de 6-1 con Anivia, con... Y Fran no tiene movilidad en mid con Twisted para oír de... Sí, Mayaner, Anivia. Anivia es el Ruyente, creo, del Muro. Igual dejamos ver que... Mayaner, uno de sus mayas juega set, el set de top. Puede ser ese, puede ser ese band. Yo digo que Anivia, Mayaner. Primero aguantemos, a ver si no piqueo el mid, toqueme el piqueo. Igual estar tiene que piquear, Fran, antes del band. Jings. ¿Se quiere, Pedro, el Julio? No, yo piquear yo, pero no piquear contra Leona. Puede ser Alistar, pero es que Sack Alistar ya es muy corto, como... Mayaner. Y más que no sé, la verdad. Más, suave, Ezreal o Kate, ¿no fue así? Yo, yo voy a flip, es suave, todavía voy a encontrar mi pick. K-Kling, K-Kling. No, Ezreal, 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 Ezreal. Madre, Julio se mamo, ya piqueo Kate. Es que me encloché todo y no encontré a Ezreal, madre. Banea a Nibia, no hay mid. No está el mid, banea a Nibia. ¿Ya le piqueo yo, Fran? Espera, espera. No, madre, quiero guardar mi pick para el final. Yo puedo piquear cualquier vara, literal. Contra Leona, Susi, no sé qué piquear, madre. Ay, pique, pique. Picha. Pique, Sona. Sona, yo iría. Sona, Sona, yo con Sona. Madre, ¿qué vaneo? Madre, pues es que el problema de Sona no es que el... Banea a Nibia, tío. Un top, ¿no? Madre, gané a Zed. Banea a Zed, sí, bané a Zed. Pero el Zed es top, ¿verdad? Ajá. ¿Me piqueo yo a quién, entonces? Piqueeme a mí, piqueeme a mí, André. Sí, pero, no sé, eh... Salud por mí, guau. Estúpidez. Eh... Hola, mamá. Adéame. Y piqueeme a Zed. Le pueden mucho sostén a Julio con Sona y tenemos mucho rango, guau. Entonces, podemos estar largo de la línea. ¡Hue puto escándalo! Y piquean ellos dos y queda último pico usted, Fran, por aquello. Sí. ¿Tú están top y mid o top y jungla? Eh, o mid y jungla. Galeon. Galeon, mid. Galeon, mid. Bueno, ahora es una esponja de año mágico. Piqueeme, Jax. Quiero Jax. Galeon, top, va a ver. Ah, bueno, sí, si hay AP con... No, total. No, sí, es Galeon, top. ¿Qué le piquean? Dame Jax. Jax, pues. Ok, o sea, hagamos ordenado. De arriba para abajo, mamá. Vayamos ordenando los cambios. Voy a hablar yo primero con André. Porque si no, si no, ese es un despiche. De arriba para abajo. Primero yo, luego Julio, luego Frank. ¡Qué, loco! Dica, Félix. Má, y no se, no me va a fijar. La idea. Hostia. Ok. Pero, ¿por qué me cambia con este mágico? Voy yo a cena. Que este es pichi. O sea, ven, ahí está, ahí está. Ya, 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 ya. Ya, ya. Qué es pichi. Yo pedí mi tag y me despreocupé. Sí, yo le pido. Má, es Frank. Le digo que siguemos en orden y piden el zag. A mí me llegó un Jax ahí. ¿Para lo que va a mí? Sí, madre. Ostras. Yo soy de pichi exóticos en mid-perry. Pichi exóticos. Estuvo en maquete. Que me van a ir al Jindel primero. Estuvo en su momento. Y ahí Gizita, ¿verdad? Claro. Eso es porque, güey, usted puede buscar los rivales. Qué asco, güey. Usted puede buscar los rivales. Ya no hay. Los rivales son PGG. Ver que han spameado también, güey. Feliz, ¿qué podemos hacer? Podemos rotar, cambiar los dos para ver quién está con Galio. Porque yo a Galio lo goberga, mae. A Galio, güey. Pero, güey, quizá a Galio top. El problema es que si yo tengo tanto lag, mae. No sé. Si yo tengo tanto lag, mae, mae me va a joder. A Galio. De a Galio. No contigo en el selva. Como ya pedí, realmente, que por favor desconectaran todo. Yo confío en ese morde. Le banearon el main a Kingon. Ah, joder. A mí me banearon el main. Hola. ¿Qué fue, mae? Malo con a Cali. Si, la Leona no dice nada. Es el hombre a Cali, mae. Le sacó tres. La Cali y la bronce, mae. Mae, suave. Para ver, mae. Voy a hacer una pequeña prueba. Le sacó tres divisiones al mid de ellos, mae. Y ahora me la meto. ¿Usted sabe, mae? La Cali se supone que va. No, pero la Cali va top, mae. No, la Cali va a meto, mae. ¡Ay, qué nervios, chicos! Es que lleva a TP la Cali, güun. ¿Qué, güun? TP se puede llevar a mid también. Sí, güun. ¿Más están con tanta? Bueno, no sé. ¡Por nadie! No, hombre. Ok, Felix. Ahí está. Frank, me gusta que esté en base. Julio, Felix, visión aquí. Venga. Estamos acá. Ah, no sé qué te cae el visión ahí. ¿En dónde? Simple le pregunto. ¿Qué me dicen? Sí, en esta entrada aquí. Pero Felix, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué tanto bravo? ¡Es perro! ¿Está ragueado? Es el Discord que me harás. Y ahí sí, F como uno menos, ya. Es para el bot. Es para el bot. O sea, o sea, va a quitar el bot. Este Julio quita el bot y... Mandre, ¿le guardeo el blue, el bush o el cangrejo? Madre, ¿alí? Madre, el bot se saca así, Julio, eh. No va a ser. Julio, eh, aguantémosla. Aguantémosla para que no sepan que empezó un red. Usted me dice y yo camino, papi. No, esperamos porque... Esperamos, esperamos tres minions con la... Con la cum. Hola, Felix. Usted me dice. Félix está en el chat de LOL para que lo escuchen. Voy mal. No se juzguen. Nada más nos muteamos en Discord y ya. Ahorita, ahorita. Tenemos que hacerlo antes. Más que definitivamente. Esta es la que me da más. Gracias. 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 No, no. No, no. No, no. No falló. No, no. Pero no era por el level 2. Era por el Stung. No era por hacer el engage. No, no. No. Uf. Close. Mierda. Esa arma no le llego. Messi, hijo de puta. Que hace loquita a ese puto cometa, madre Ah, si Uy, fue puta mierda Madre, no sé, algo estaba activado Que se tarjetea solo con el Ah, si, se regaló ¿Qué? Madre, que me pegó ese final ¿Qué? ¿Tiene Ignite? Ay, madre, que la cara es la que tenía TP, madre Que estúpido No, madre Se lo llevó la leona No, yo me estoy Pondes la mierda Ay, que estúpido que soy, madre Está con que se mató tenía Ignite Yo flasheo, yo flasheo Me mazo ley Tía de puta Me pegó la spaza de verga con... Ah, que tengo que muchear Se lo llevó la leona No no, ya me estoy metiendo otra vez al disco No me encroché para... Ok WHAT? Me dedicó a LOL Sacó a Felix, man Ah, si ¿Qué es así? Felix, ¿qué es así? Yo lo escucho No me meto, o sea Uy, Andrade, ma, eso está bien dead, pozo Uy, aquí está el... Voy bajando No, no No, 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 no No, no Fue puta rotación, cayó el buco y... No rotaron estos hijos de putas con un cangrejo Cuidado, Frank No, no te aguardo, Julio Ah, fallece dos minions Ya tiene blue la... la Jinx Voy a pukearlo, ma Ma, el daño es este, ma Me estoy teniendo de dorado, yao, yao Me estoy teniendo de dorado, yao, yao No, ma Madre, paga como es este, ma Brava como estoy yo Ostras Jue puta leona, ma, es que estorbo de jugar leona Lo que aprendo era jugar leona Ay, me pegan a mi No Parece que el mayor de seis Tengo que saldrá Otro Es que no le hago daño esta leona, ma Esta levana se pasa por el culo todo, man Drey, abajo no tienen nada El problema es que no hay Esta bicha, man Vean, rostro, rostro, lleguen Madre, cayó a Félix ¿Quién es ese hijo de puta, man? Están viniendo aquí en muy mal parido, man Drey, man, buena, buena Bueno, man Madre, cohet, pago en rostro, lo voy a desviar Madre, no, eh Drey, hijo de puta, se llevó una kilo de resistencia, man Voy a traer más daño y un ping Madre, toma el par y ya es seis, no es Si quieres, cambiamos, estamos f—d Ah, yo creo que... Ya se va bien por qué no hicieron algo al principio Si tuviera un ping normal, madre, si desconectaron toda la mierda, internet aquí, madre Vale, yo siento que ustedes deberían derrotar a FELIX y FRANK. Para mía, no DEPRO. Esa era así. Oh, oh, oh. DIPRO, no tengo nada. DIPRO, no tengo nada. Esa era algo perdido, Andrey. No, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. No, ahora sí. Sí, madre, ese muerto me pucha un pichazo, pero lo mismo. El galipo. Leona hace muy buen engage. Venga, venga, me tomas esta madre. Esta madre tiene guarda. Ay, como me lo pega esa Leona, amigo. Ay, puta madre. No, la que me estené inicialmente fue la Junsu. ждese. ¿Qué cuáles, Andrey, deteném? Buah Buah Que maes, que maes Pero tiene que venir a... ¿Qué está hablando ahí? Ahí Está ahorita Brace, cambiamos a nabla Y No 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 Hay que jugar más pasivos aquí ma No 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 Oye, esta ultima Hombre, el galo y todo Ojo, ¿cómo es de aquí? Se aplacharon Claro, es que cayó todo el mundo Creo que no se iban a llegar Esa jinx es suya Buena Lo pegué la B1 Más, por acá Andrey Queda, queda Andrey Fue puta madre Y caí a Frank y le echaban a los 3 Bueno Frank, no pudo sacar una placa El galo sigue aquí El galo sigue aquí Me cayó la maestra Cali Me cayó la botella No, me cayó la botella No hombre, veas como tienen guardiado ahí Si, vale Si, vale Hay que limpiar, que no me puede pushear Yo también No importa, no importa Ganqué, ganqué misma Me ocupaba a Frank FE para que ganqué Si, vale No empiezo a ganar ahí A mí si se gale me pushe mucho, yo no puedo seguir el push Y por eso que el más se puede mover como quiera A mí A mí Qué lindo se siente Además de 3 básicos Nos adelantamos demasiado ahí Están jugando muy agradecidos A mí Hay que entender algo Hay que entender algo Eso, eso madre ha entrado a hacer siempre, madre Trate de esquiarse lo más que pueda, güo Pero es que tenía la leona Melec, güo Pero es que tenía la leona Melec, güo Se muere, se muere No No, es que, no, no Queísimo Frank Ya lo había visto, ¿no? Fíjale, calla, güo Sí Me cago con una puta madre, que molesta esta picha ¡Ay, yo te la chiqués! ¡Hue puta madre! No entiendo, algo está configurado como catear básico como insta, ahí se me volvió a catear, no sé si lo vio Qué bueno, madre que buena puta Qué bueno, podrá ver Andrey, madre Madre Calló, cayó ¿Andrey tenía pasiva? No, sí, madre, hay que limpiar al heraldo ¡Gon, güey! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, mira, Gon! ¡Gon es bueno! Pero tengo de Félix, y Akar está aquí ¡No! ¡Qué tarde, madre! ¡Vamos, Julio! A ver, de fuego, eso sí estamos obligados a hacerlos todos, madre ¡Pero todos! A ver aquí ¡Galio tiene cota, madre! Es que ese Galio está Se va a armar cota el primero, sí Madre, se me metió súper pushado, madre Yo no puedo decir nada Nos dividieron cuatro, Leona Uy, madre, esa Leona se me era tirada Y ahora me hacen verga ¡Eh, madre! ¡Ah! ¡Ah! Y otro ward, y el ping es al día ¡Hijo puta, aquí otra venga! ¡Ah! 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 Es que no es ni siquiera la cálida que me ha matado así, el hijo puta ¡Ah! ¡Ah! Es que me están haciendo algo En Borno me están culeando y Madre, se tenía que enfocar en ¡Yes! ¡Felix! 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 ... ... ¡Suscríbete! ¡Felix! 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 Es que va a quedar todos en bot, si, mae Mae, ¿Quién defiende aquí? Ya me puedo quedar con alguien Mae, es que me cago en la puta, mae Va a mediar, mae ¿Qué? No, hombre Asumir, para ver, es muy difícil de rebotar, la verdad Mae, es que estamos rotando como el culo, mae ¿Cómo vamos a dejar bot así de solo? De esa para otra Bien, se deleteo a Thor Y también, mae Nos podemos rendir Julio, Julio, ¿Qué es ahí? ¿Qué es yo? A tratar de defender Cator de cuatro, mae Mae, ¿Pero por qué me ha quitado el tuyo en este pedazo de cerote? ¿Qué? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Mae, me cago en la puta, mae No, no, sigue tarde Oh, guco, guco, guco Sí, sí, mae Sí, mae Sí, mae Yo no puedo decir más, mae Es que no me puedo mover, mae Esa leona, mae Si no serán los dos, mae Mae, hay que aguantar, mae Por él los ganamos, mae Pero Temos que jugar Temos que jugar bajo Thor La leona La leona La leona La leona 4-0 Siento igual que el pick de escena No fue un buen pick contra Leona Es que zona no se hubiera picheseado, ¿ya? Sí, mae Esa leona No sé, o sea, yo puedo pichar muchas barras No muchas barras, pero sí Alistar, quizás, para hacerle desengage Esa leona 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 No ha logrado sacar ni una kill, weón No hay una kill Ni una kill, ni una assist, ni Ni nada, weón No tengo esas assists, de los Por aquí hay un ward Allá está andrá con ellos, ¿no? Dime, me puedo llegar a este puta bucon, me va a hacer picha, pero me lo puedo llevar. Yo limpio, yo limpio. Lo está bien, lo está bien comisado ahí. Me lo guardé. Vea por donde cayó el hijo de puta Galio, el Galio nos hizo mierda. Mata Jinx. Me corto. Sí, el Galio nos hizo mierda. Dime. Dime. No, no, no. No, no. Ya la 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 leete. Perdón. me ayudan y me hacen mierda como si quieren 5-0 sale ya cayo el drake en lo que ustedes hacen es que ya cae el drake entrei bueno dejesela julio y el drake 23-7 si perdemos ma con ese dragón de infierno cuento que esta muy rudo ganarlo no pero tratemos ma, si nos rendimos ya vamos del todo igual la proxima TF que perdamos metieron a saraconia no hay nada de vision en la jungla este item de mierda pero no tienen vision por aqui de ningun lado es que la composición de mas es una mierda igual tenemos mejor composición nosotros no tenemos ni tocado las torres agrupen en ustedes a mi es el split al que me llegue a mi yo lo mato y si no me matan por lo menos estos ya estan ahi como uno menos porque el unijo que a mi me va a matar es bucon bien felix galile tiene cota si pero galile yo lo hago verga man cayo R vale salen no peleen no peleen hay que pelearlo mentira por eso digo que por eso digo que dios mio pena me toco a ese hijo de puta mierda de galio me hizo pero mierda por lo menos llevando tiempo split pushando y el tiempo y el tiempo como se lo hicieron sin la jinx le mato a fel le mato a fel que ria frank que leire la leona le va a seguir por alla igual igual nos van a romper envidador me has como se me despedida voy a a Cali se caja que puta madre mae la o leo mae que diferencia esta gente en nivel 3 y yo he jugado contra pura 4 y si se siente un montón yo no puedo ni curar a Julio no hombre es más llego a Jinx el tío es hijo de puta madre que asco llego a pasar las cosas más que nos culearon el early bueno yo sé que si mamamos la primera vía llave perdedores ya no hay de esta vara también si no la metieron doblada en early hay que esperar a ver que gane de ellos si estamos en el bracket de conciliación si que rápido perdimos lo que uno puede hacer que yo lo había hecho un día nosotros ganamos una rapidísimo un día y lo que uno puede hacer es como tratar de ver que ganear en contra de los otros si gana uno si gana otro es que si lo buscan en OPGG si lo buscan el tag en OPGG lo que ven que ha jugado usted hoy y ayer en OPGG no puede en OPGG no sabe ni siquiera el nombre mío o si el de cualquier persona que se busca no se refería a eso pero bueno 50% de win siendo hitman vamos contra el que pierda de ahí en teoría un maestro con maestría un maestro con Leona un maestro con Aurelion un KDA de 4.1 con Aurelion un KDA de 4.5 con Cassio todos los de aquí son nivel 3 ese nivel 3 es un es un promedio de todos va a decir un KDA de 4.5 con mañana no pero porque bueno pero porque ¿qué de reina de qué? para no hacer pelucos mañana aplausos por eso no quiero que te estrense yo no me aplausos yo no aplausos ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo solo pido que baneen a Olaf, porque todas mis junglas son de CC y ese mal se quita todo. Yo creo que baneen a Gamplank. Porque ahí es el first pick. El first pick en alguna de las dos. Un gang fijo para mí es Olaf, si no se me caen en todas mis junglas. Yorick. Yorick Leona. Yorick Leona más. Yorick Leona más que Olaf. Yo ganaría Pipe. Sí, 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 obvio, pero a mí Olaf, bueno, no sé, pero a mí Olaf, si lo piquean, no sé ni qué ir. Y es Platino 3. ¿Qué se me hace? Yorick, el KD8, me va a lo que juega a Orn, juega a Jorick, no viene ni siquiera de jugar a Olaf. Yo digo que Pipe, Gamplank, eh, Pipe Gamplank. Pipe, Elis. Elis. Es que yo me iría, yo me iría a la verdad por lo mismo, por Leona, Leona, Leona y Yorick y el nuevo otro. Yorick nos hizo mierda en la primera. La Leona nos hizo mierda en la segunda. Y no creo que vayan a piquear Olaf. Es que sí, ma, yo no creo que vayan a piquear Olaf, ma. Digo que Leona y Yorick. Esperemos que no, pero si lo piquean. Yo lo voy a venir en la segunda rutación, pero es que vean las historias de ese mal, ese mal llega un montón de que no juega Olaf, man. Un minuto. Leona y Yorick. Leona y Yorick. Eh, sí. ¿Y tercero? Ahí vemos, si no lo llevo. No, sí. Debole el gusto a André. Debole el gusto a André. Nosotros ya hemos pedido once, debole eso. Ok. Eh, hay que ver quién es el first pick también, porque si... Bueno, es que estaría gracioso, la verdad, que seamos first pick nosotros y poder piquear Gunplan. Sí. Ah, yo no creo que vayan a Gunplan, la verdad, ma. Más que tomo una secundaria, ma. Es casi millón de maestría, guón. Y por más que tenga maestría 7, ma, ese mal no va a ser mejor que yo, guón. No, 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 es barra, guón. El mal no lo juega desde Season 0. Ok, Leona. Yo le mandé la foto, está bien. Entonces, Leona, Jorick, Olaf. Y ya luego vemos. Yo digo que venir ADC es un estupido, con alguien más que juega Lucian, Age, Miss. Tiene un pool muy alto, muy amplio en ADC. A Cassiopea me da un toque de miedo, pero dice que es plata 2. Bueno, si yo jugo Wargamplan, mami, el mid del otro equipo no me importa. Se le cortó. Se le cortó, sí. ¿Cómo va usted contra Cassio, ma? Ma, bien. Es un poco molesta, pero yo cuando tengo brillo ya, ya no. Esperemos que tenga. Si tenemos first pick, creo que puedo piquear Gunplan. Así es, we're going on. Si no lo banean, si no lo banean. Si no lo banean, si no lo banean. Ok, tenemos first pick. Tenemos first pick. Leona, Leona, Jorick, Olaf. Leona, Olaf de primera, así como para... Ah, bueno, no. Esto es el de escoger. Leona, Olaf de primera, como por el bait, a ver qué pasa. Estos más van a pensar, uy, estos más nos quieren eliminar el top. Ah, bueno, no. Bueno, Leona. Leona, sí. Leona, Jorick. Leona de primero. Leona primero, Leona primero. Leona, Leona. Leona, Jorick, primero para que los madres, para quitarles tops y que los madres digan, dice, voy a dejar en Gunplan abierto, pero no creo. Dejen Gunplan abierto, la puta madre, Jin. Somos first pick. ¿Ganaron la barra? Madre, perdimos la segunda. Bah, tercer duelo. Vamos con el tercer duelo. En la primera me la saqué de una manera. I'm like, man. ¡Tú! Muy obvio. ¿Dónde te sentaste? Te quedé a morder. Oh, man. No, yo diría que... Seguarte perro. Pronto volveré. Todo al corazón. ¿Dónde te sentaste? ¡A Cali! Pero para que vuelva a ver, ¿sabes, Madre? Ya hayan muchos tanques, Gun. ¿Sabes, sabes, 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 sabes? Morde. Morde, ¿ah? Sí. Sí, morde, morde, morde. Sí, siento que el pick de Morde es un pick seguro. Bueno, y que me banen uno a mí, la verdad, para mi Word, Gun. Podemos venir a dar set. Eh, Julio, ¿qué va a jugar usted, man? Le toca piquear, man. Le toca piquear a Julio y a Fran. Piqueando, Gun. Va a picarse, Juani. Va a picarse, Juani. No, 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 no. No, no, yo todavía no sé que no hay nada. No, no, no. No, no, no. Fran, ¿por qué no? Si no está seguro, pique a Johnny. No puedo piquear, ¿por qué no hay DC? Y me vas a mito en Yasuo. Yo soy un asunto de DC, pero ahí si quiere, dele. Yo juego Gatelyn. Dele, dele. Eh, mae, di, yo... No, no, no. Este, vayas de jungla, Fran. Yo me la juego con Lucian. De ahí, este puto piqueo. Ah, bueno, sí, ya, de conocido. Sí, sí. Vayas jungla usted. Yo voy Lucian, yo voy Lucian. Sí, tercer lugar. No hay nada que perder. A mí me van a campear de nada manera. ¿Qué va con Chris? Es el instinto, es una. Yo ya considero que es demasiado, man, y no tengo estanque, man. Sí. Oiga, amigo. Trump. Es Alistar lo bueno, la verdad. Esperi, avance, esperi, avance. Alistar, ma, Alistar es el de contraria a Thresh, man. Yo puedo hacerlo. Alistar, me vas a hacer Wombo con... Ma, eso, 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 estoy pensando, es un toque. O, ma, yo diría que Fran se fuera a Lucian, güey. No sé por qué. No sé, güey. No sé, güey. No sé, güey. Se lo saca. Eh, ma, no sé, el top juega a Ornn, juega... Juega a Ornn y Ornn en late game es molesto, ma. Sí, yo diría Ornn, la verdad. ¿Qué hice, ma, Banyer Morgana? ¿Qué hice, ma? De hecho, eso es lo que yo quiero decir que banearon. ¿Qué hice, ma? ¿Qué hice, ma? ¿Qué hice, ma? ¿Qué han jungla? Eh, ¿qué ha, MIT y top? No sé qué quiere banear, Julio. No sé si usted tiene las fotos de esa bane. ¿Se las va a mandar de una vez? No, no, no me las mandes. Baneé, si no sé, algo de X. Fizz, ma, eh. Yo ni era Fizz, ma. Noven campeones. Noven campeones de mid. Era de tres ADC, es un top. Y un random ADC. Eh, Fizz. El único que jugaba a líneas era un ma que jugaba a Jorick. Eh, Ornn y Fizz, ma, eh. Yo ni era Fizz, y era el que jugaba a lab. ¿Tiene Fizz? Sí, sí, Fizz. Veníamos tres al top, de hecho. Félix, cálvemos. Uno, dos. No, dos. Bueno, el más jugado a lab, top. El más que juega top, jugado a lab. Era el mismo. Rek'Sai, ¿verdad? A mí pique, a mí pique, a mí pique, a mí pique. Sí, sí, el mío pique, a mí pique, a mí pique. ¿Qué piqueo, entonces? ¿Qué piqueo? Alistar, alistar, alistar. Manotolo, uno. Por dicho, me lo sé. ¿Qué pasa, perro? Ahí está, ahí está para tardar el piqueo, porque puede tener tiempo en las lunas. Ya, ya, yo me lo sé. No, 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 no. Y yo me sé las lunas de Alistar. Ya, ya las tengo, ya. Ok, ok. Yo con eso puedo lidiar. Sí, sí, Alistar, Alistar. ¿Seguro? Yo le puedo, lo que puedo hacer es de ninguém. Me aguento. Yo puedo gankear a Julio, man, esa es otra, la de yo, la de yo gankear a Julio al 6. Tengo que pusear bastante la línea, pero yo puedo gastar. ¿Qué me dice, pa? ¿Qué dieras? No, porque yo no lo saqué. ¿Falta, Frank? ¿Falta, Frank? Pique a Meli, pique a Meli. Pero, Félix, no se sabe a Meli, a Meli, a Meli, a Meli. ¿Qué hijo de puta, man? Suave, no, no. Madre, pique a Meli. Voy a cambiar a Julio. ¿Vis? Sí, madre. Hijo de puta, tengo tres ciclos de que no pico a Meli. ¿Vis, madre? Paz, paz, paz. Ok, suave, voy a cambiar con Félix, primero. ¿El qué? ¿También? Ah, bueno, están bien. Yo, ¿qué? Es que no vi que están. Uy, Zed, man. Voy con el Chaus, yo. Zed está en la guerra. Eh, suave. Ok. Dale, Zed, amigo, Stricto. Ah, te metabas quién de vi, man. ¿Cómo me chocan a jugar con Tepi, man? A ver, voy a jugar con Ignite. Voy a jugar con Ignite porque, por sí, Thresh tiene la lámpara, madre. ¿Qué? ¿Qué juega con Tepi? Madre. Me va a dificultar más dos contra uno, pero ahí. Ay, vaya, vaya Ignite, vaya Ignite. Ignite, yo siento como con Ignite, vaya Ignite. Pero, solo que no juego bien, madre. No, es que me siento más como porque siento la mala seguridad de que puedo ganar un dos contra uno, por lo menos. Venga, madre. Yo confío en esta vaquita, madre. Esta vaquita, madre. Yo confío en ella, madre. El tema va a ser... ...gancar a Julio. No, 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 no. Y podemos... Tenemos bastante levantamiento para Julio, madre. Tengo yo y tiene Fran. Yo creo que voy a cambiar a Julio porque si Julio se queda atrás, madre, ya se nos fue a la mierda la composición. Thresh, madre. Yo lo que voy a tratar, André, es si el Thresh lo pega, se le desengage a la H, madre. No, lo que me da el taco es que el gancho se lo peguen a usted. Usted tiene que estar ahí. Usted tiene que estar muy cerca. Usted tiene que estar muy cerca para pegar las varas. A mí, a mí sí me hacen, sí, sí me hacen, dígame, si el Thresh me jala, a mí lo que yo puedo hacer es levantar a la H y tirársela a usted, güey. Porque yo tengo muchos H. Yo tengo el cabezazo, todo el levantamiento y tengo el Spoon de la H. Este más es counter, de hecho, el mayor counter de Thresh yo había buscado ahí esa lista. Ya viene perros. Hay que hacer autofill. El ADC es el bronce 1, madre. Puede que se canqueando con... Canqueadoros a ustedes. Pero es que igual pueden hacer cuentas. El ADC es el bronce 1 y tiene... Un pichazo punto con el Vara. No creo que sean mal. El Mocay son tu filo, no. No te voy a estar a... O sea, no. Todos, todos impaguen. Todos impaguen. Todos impaguen, no hay que estar atentos. No hay que estar atentos. No hay que estar atentos. A ver, me buggeo la aplicación esa. Dale contra la X. No, no se sale. ¿Qué le sale, madre? Me sale cargando stats. Ahí sale para cerrarlo igual. Ahí sale para cerrarlo igual. Madre, que raro Igual es ahora, ¿se puede arrastrar? Arrastra lo saco de la pantalla ¿Qué es aquí? La tengo en medio La tengo en medio No la puedo Qué fecha de vida El tap y la elimina Desde el escritorio Sí, también Administrador de tareas Lo cierro ¿Qué voy a hacer, Madre? Madre, que no le da ¡Ahora, puta mierda! ¡Qué calor tengo, Madre! Por ofeso, por ofeso Por ofeso Con la ducha en temperatura y hielo Dale, empiédalo Ay, qué picha, Madre Vas a empezar a iniciar Pero yo muy largo Fagra, para acá Fagra, hasta ataque Tanquear Pablo está tanquear Dale ahí, déjalo ahí No puedo salvar, no me sale esta verga Pablo está tanqueando el otro guarro Y créanme que lo iba a hacer Yo lo haría, la verdad Me quito, voy a ir aquí para no perder la delza Puedo quitar, no lo encuentro Picha, Madre, no veo nada Máscara, también me veo toda la pantalla ¿Va qué? Arreglo, Madre Desde aquí no muerde, Madre Voy atrás Con un gancho Igual aquí no me veo Puta, Madre, no lo encuentro Qué picha, esas aplicaciones abiertas Ya sé qué voy a hacer Ok, ya Remake Remake Un ganchete, sí Un ganchete, sí Voy a caerme por aquí Ya sé qué voy a hacer ¿Dónde está esta mierda? Configuración La voy a desinstalar Hola Elisbord, Madre Ya vengo Está para ti, Madre Está para todo Es que Andrés Andrés La Félix Al parido, hijo de puta Tronco de picha Ayúdenle a Andrés, Madre Porque, Madre, comenzé a buggear Madre, me cago en Félix, le llegué Me estoy desinstalando ya, Madre Mierda, escuché un heal Escuché un flash Me cago en la puta Madre, hijo de puta Sal, nunca se me quedó No tiene flash en el flash Madre 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 Carga esa puta, Madre 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 Me duele menos que me pasaran un arranque de esa banda. Pero con los amigos... Ay, pero está dentro de la torre, man. ¿Por qué la torre no le da? Voy, Julio. Yo reglo esta pincha, man. ¿Está listo? Eh, soy yo, soy yo, soy yo. Estoy bien. ¿Te acoplas? Que puta mierda, nunca había cargado tan bien, toma. Es el que se reconectó. Estoy en Doragon, madre. Se la juega. Ya, madre. Quiero jugar a ese lado. Que picha de perro, madre, me dieron. Me tiró la S, hijo de puta, madre. A ver. No estoy llego. Me gato. No lo creo, madre. No sé si es. Madre. Madre. Madre lo pate. Madre. Madre lo pate. Madre lo pumpe. Madre la S, ¿es? Madre la S3. Madre la S, está en la S3. Madre, Madre la S, está en la S3. Madre la S3. Andrei Andrei Soy nivel 2 Bueno, 1 Piché con ese set Madre, me saca un montón Se recuperó en farm ese A 20 Es que nosotros Pre-6 somos muy débiles El man entró al 6 Primero, Julio Nada más No, es que si había ganado la Liss Y me había ganado pochísimo Guardiamos el gong El set con 6 Andrei a entrar al 6 primero que ellos Por sacar algo bueno Ya les caigo Madre, yo soy 2 No tengo ni el stun Voy a dejar que suba 3 Para que tengan combo Eh, Liss bot Gankealo, gankealo, gankealo Está bueno Andrei, bueno Voy bajando, voy bajando Tengo ulti, tengo ulti Frank Dale el aguante Llegarale No llego, como Eh, para decir rostro Pégase, pégase, pégase Para que no pueda Pégase, pégase, pégase Bueno, thanks No pasará eso Si, madre Si Me tires, ahora no quita Buena, Félix Buena, Félix Marido, hijo de puta Tronco de puta Ese va a estar por aquí, Frank Frank, a Key Ward, man A Chile Buen Ay, bota Yo vengo a Frank Nada más una Yo admito ¿Qué haces, Frank? Mierda Le cayó todo el mundo Bueno, y se lo hizo Frank Dos Tiene 6 Lige Ya no tiene ulti, me lo tiró a mi Y el drag de fuego, me ha cortado el back este hijo de puta, chao No Mierda Es que no puedo, güey Félix tiene una casa en top Mierda En bot Mierda Mierda Es la mierda, mierda La verdad es que Lee se le hace casi tan y no le Mierda a Frank, porque anda por ese Mierda, se va a dar Geraldo Se va a dar el maokai Y el Lee subió Sí, sí, sí No, pero no creo que esa mierda No tenía mucha vía Mierda Estaba hiteando pero que se haya ahí Si, si No sé Juegale, Félix Que es Julio para cairlo No tengo Ahora sí tengo ulti Ah, que salís, mae Estaba guardiando los hongles Madre Me cago la puta Mierda, lo que me quito, mae La voz la misma es buena, güey Todo guard, mae El problema es que El problema es que Mierda, es que asco El problema es que Para allá, voy para allá Voy para allá Sí, señor Frank A mamarla, hijueputa Bueno, 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 bueno Bueno, está la ID, sí Me estoy basfair aquí, seguro Ok Eh, bueno, bueno Bueno No sé No sé Mierda Set, 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 set Sí, sí, sí Yo no tengo Bueno, eh Ojo de puta Ahí pegó a Andrei, mae ¿Conoce? No, mae No, mae No, mae No No Intente sacar al set, mae Ah, mae No 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 André y mil Está que bull hizo Bueno, voy Ya por arriba Está que caí Está limpiando el ping Yo tengo otro también Un ping en real André cuando yo entré al 6 ya le pudo saltar esa madre No me hacen nada Yo soy todo Félix Limpiamos el guarda André Ahí, ayúdame Ahí está Péguelo, péguelo, péguelo Se lo gastó André ahí Porque se llevó hasta el oro Está de sombra Frank Sí, claro Sí, claro, muertísimo, hijo de puta Buenísimo Un buen shot Y eso es un muy buen Para Julio Claro Yo le pop in, yo le pop in El is mid Cuidado trash Dale ole, voy bajando, voy bajando, voy bajando Tengo distancia yo, man Flash 3 Un flash de mierda Si, si, un flash de mierda Drake en 20, Drake en 20 Si, si, esta guardado ya Y Julio esta aqui Julio, Julio, Julio Todo rango, man Osea aguante, aguante, man Eh, man, el cuacón Igual es un dragón de viento, man No esta, no esta sed No, 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 no deberíamos ayudar mucho por ese dragón No ocupo vaquear, man, te da mucho oro Osea, si se consigue bien y si no tan bien Si, basicamente El is dragón, basicamente El problema es ese sed que se lleva las placas El problema es ese sed que se lleva las placas Madre, no, no, no lo hacenamos No lo hacenamos, espalda listo por aqui Mike, si no me equivoco, el maokai Ya tiene TP, pero no tiene mucho mana Entonces no di Solo va a ser una esponja, nada mas Ase maokai lo gelamos, así mas esta full resistencia Imagina Me voy bajando No lo hacen No lo hacen Si, man Heraldo bombote Saque, saque Ya no, no será mas tirar No, pero Uy ese Heraldo me salvo Ese Heraldo me salvo el culo, no No Fran Yo no puedo hacer nada Buenas Julio Julio si puede baje Lo matamos a todos literal Ah, tengo ulti Ah, no importa En cuanto tiene ulti No hay No hay El oro, el que teo cerca Tienes el, Rejulio? Ah, no No hay No hay No hay Si hay No hay No hay Nunca me ha llegado Me hagas casi Taro, tarro de mid Elis Elis Si No hay No hay Pero porque ahora tengo 300 de pin Coño, desconecten la mierda Ah, baja a la, Frank Si, man Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer Ah no, Frank, cuidao Andrei, Andrei La voz no está No está el Makai No está el Makai Ultim, ultim, 8 Man, tu te da aquí el... 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 Pfff No me van a pegarlo Tres, el... No hay Me acoso Sí, man Mató la Dish, man Uy, Julio, man No, pero es que tenemos que movernos, si estamos haciendo dragón Primero que todo, yo no tenía que ser el dragón y todo, pero nadie se movió Llegaron primeros ellos que tenían de base Está moviendo ya, la lista Bien Ahora sí estoy furioso Piche, man, come joya al early, man, early MAI PIO Piche Ah, man, ese man no tiene pero absolutamente Agh, gasto todo Gasto flash, gasto TP, gasto ulti Perfecto No le creo Dale, dale, no me hace nada Pero ella sí Cuidado Qué malo que se cura ese puto, madre No hombre, es madre Pfff No me llegó set igual, madre Picha de vida, madre Picha de vida, madre Se llevaron top, sí No sé, madre, no tenía nada, madre Sin mana igual me mato, huevón No, no me mato, no le ven Pagón corta curaciones El pepe, ya se está haciendo Ese, 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 ese Mada se maxió la, la W, seguro seguro. La tercera vez que peleé contra él, madre, no lo tenía. Tenía un pichazo, pero no lo había ido a comprar. El tipo de puta, ahí tenés esta picha, madre, te hago un ping, madre. Esa mierda, madre. Está bien, hace que no's no me despedir de la ticha, madre. Si andamos conを pelear más. Se muro perhaps. ¡Soy curioso! ¡No hay Trash! ¡Sí! ¡Tres! ¡Uff! ¡Trash! ¡Está bien con ese Trash! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Felix! 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 ¡Ya! ¡Alguien tiene ese Trash! ¡Yo no lo sabré! ¡No! ¡No! ¡Malo! ¡Que me quito ese hijo de puta! ¡Maja! ¡Es que ya no me puedo mover! ¡Yo me lo llevo! ¡Yo me lo llevo! ¡Ay! ¡No me dejaron estar ulti! ¡No me dejaron! ¡No me dejaron! ¡Tres contra one y me llevo a uno! ¡No me dejaron! ¡Increíble! ¡No me dejaron que pude! ¡Voy voy 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 voy! ¡Muy ya! ¡Soy! ¡No me dejaron! ¡Voy! no tengo la AI no tengo la AI no tengo la AI no tengo la AI yo voy a tener cuco y si mamá es 3.50 va ahí yo no sé a mí me empujaron solamente la AI yo la maté Andrey ese parma es suyo cuida que estoy siendo considerado milagro Andrey ni siquiera están las llamadas wey tiene lag también wey si escorda mucho lag Andrey ojo mierda si claro se lo borra bien AI bueno y se llevó torre y no le dio no le dio dame al free se ve que ya es todo toping man man no lo vamos a ganar sin Perix 3 solo 3 solo no no ahí anda sed man usted tiene el rejulio ahí anda sed man esta mierda en 4 eh 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 buenísima Frank nice ya me morí no pero vamonos 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 vamo 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 33 vamo vamo 37 vamo 47 casi no nos cayó si si vamo extrem Adrey si me voy a rejulio no no vamoリ vamo Se muerde, se muerde Defendamos la torre Defendamos la torre que esta... Defendamos la torre No tenemos muro, no tenemos muro Intenten no pelear, intenten no pelear Madre Félix Madre, pero manda huele, madre ¿Cómo corre tanto, hijo de puta? Madre, es que por eso no tenemos que pelear Estamos con dos menos Y los madres tienen heraldo, nos la van a tirar aquí Nos van a culear Cajo una puta, madre ¿Cómo corre tanto esa malparida, madre? Pero si hagamos caso con eso, si le decimos que no entre, no entre Madre, tiene 4-7 de velocidad WTF, madre No, Roadster Si, no, 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 tiene que estar ahí Mierda Vaya, vaya Ya reí, ya reí, ya reí Voy, voy, voy No, 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 no No, 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 no Aguantemos, madre, pero hagan caso, legal, madre, hagan caso Madre Que esto no es solo queue, madre Aquí los madres están hablando, madre, los madres van a defender a Isha todo, madre 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 Madre, yo digo que nos juntemos, madre 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 ¡Ya con la puta! No me guardé en la jungla porque son manos en toda la jungla guardiado. Ahí Reddy no tiene visión. Uy, hay dos mades ahí. Están esperando aquí, weón. Ahí está el Zed, man. Tenía forma de Zed, ese hijo de puta. Andrey, cuidado. Está en Red. Está ahí campeando el Red. Campeando Andrey. Nice. Bueno, man. Pod, pod, pod. Por ahí andaban a la ish, por ahí andaban a la ish. No tiene última, cualquier para. Yo le saco la mierda, weón. También, man. Ya le saco todo. ¿Dónde se fue? No, yo tengo uno. Yo tengo uno. Hágaselo. Félix. Matre, entraron a la ish. ¿Dónde vas, hijo de puta, zorra? Ya, yo tengo uno, más o menos. ¿A dónde vas, hijo de puta, zorra? Buenísimo. Claro, más acá hay media. Delirme, si es eso, hijo de puta. Tampoco así, yo me flasheo. Man, podemos llevarnos más. La otra la hemos tocado, nos la llevamos. En el inibidor. Yo creo que siempre hay chance de votar el inibidor. Es inibidor, sí, man. Otro ahí. Bueno, por favor. Vámonos, dragón, dragón, vamos, dragón. Bueno, bueno. Bueno, Andrei. Me speed steady. Me voy a anclar a mi amigo, Julio. Qué buen mazazo le pides, hijo de puta. Sí, claro, mazazo. Sí, mazazo. Debe ser red. Debe ser chévere. Con odio, mazazo. No hay vision. No hay vision en ningún lado. Voy a zonear. Uy, me comí yo la every. Nice, nice, nice. Le hizo buenísimo. Bueno, bueno. Baquen, baquen. Paramos si pueden, güey. Bueno, no están, no están. Bueno, bueno, bueno. Tomás ahí, eh, lo más. Ya te guardo. Oh, Fran, ve algo que me acabo de encontrar. Mis pajaritos, mazazo. Picos, tienen feliciosos picos. Madre, yo siento que el... Feliciosos picos. Esa voz la escuchaba, mazazo, mazazo. Pero yo llegué a la vez 4, mazazo. Estoy en el rey todo solo, sí, mazazo. Y te cobro muy malo. Voy para AngelGuardian de un solo, mazazo. Esa mazazo me va a hacer un foco. Puta, con ese 3, mazazo. No importa, no importa. Devuélvalo. Yo no te... No te valente, maz. Voy a guardiar. Guardé, Blue, guardé, Blue. Yo no quiero pistola. Pup, 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 pup. Eh, mao, mao arriba. Andrey, maz, es que Andrey anda solo, maz. Ya, le sacamos esa mierda. Time, time. Sí, pero el problema es que Andrey está solo. Puchemos otras líneas, maz. Yo diría que bot, que se entera. Vamos todos. Y es para donde no tenemos una torre. Vea, puuchen ustedes. Puchen ustedes bot y yo he puchado top. Eh, Félix. Yo no quiero... Ya, chiché. Ya hace horas, maz. Sí, ya, maz. Ya hace horas. Es que Andrey no puede andar solo, maz. Es que Andrey no puede andar solo, maz. Ah, pero esa maz hace suicida, maz. Está mamando. Félix, puede serla usted. De verdad que se suba, no se gaste. La va a tirar ulti, maz. Júntense, si la maz se tira esa mierda, se juntan. Buena, buena. ¿Qué, maz? Julio, Julio está solísimo, Julio. Julio está solísimo, está solísimo, está solísimo. Ya, 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 pero maté a Maokai. Ma, si quieren usted. Sí, son Maokai. Vamos a que llegue Andrey y vamos a hacerle, ayudarle a Julio. Eh, lo que les iba a decir, maz. Yo recupo ayuda, maz. Vayan ustedes, puuchen bot. O si quiere vaya, defiende usted, Félix. ¿Qué es mid? No, yo, 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 yo. Yo puedo romper esa hora. Yo tengo un muro. Ya, si, vinimos todos, guadon. Que Andrey no está en el chat, guadon. Bien, braon. No creo que lo estén haciendo, mano. Tienen punta ni a top. Ocupamos, ocupamos visión, braon. Frank. Y ahora más que nunca, porque acaban de matar a Frank. Oye, que no te ulti, guadon. Ah, se la tiró a la... ¡Voy a ver, Frank! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vájala, vale, vale! ¡Puta madre, maez! ¡Puta madre, maez! No la intenta, no la intenta. ¡Qué estúpido, maez! Yo no sabía que yo no tenía ulti, guadon. Le lanzó con el I. Sí, sí, maez. Me había laguneado todo, guadon. Atrás no tiene flash ni ulti. ¿Sí? Yo no quiero pistola. ¡Pu, pu, 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 pu! No, maez, pero no estoy conmigo. Estoy con ellos, estoy con ellos. ¡Oh, Andrey, maez! Estoy con And... Ustedes tienen que estar con Andrey, rostro. Andrey no está en el mar, guadon. Pero ustedes sí. Les dijeron que estoy con Andrey. ¡Puta madre! Lo bueno es que están lanzando muchas balas en Andrey. Andrey, maez, aporta poco. No, con realidad, maez. Va a 0-6 y no importa poco, así. ¿Agarra el red, Julio? Te voy a hacer el guardián. Te voy a agarrar Andrey, maez. A ver si es cara de algo. Maez, me voy a pijar el bot, maez. Eh, top. Te voy a hacer el guardián, maez. A ver, guardia. Uy, hijo de puta. Aquí anda la... Ah, no, la de la... Madre, yo ya tengo... La prensa espiritual. Madre, ahora me compro la cota y prácticamente... Madre. Ferex, usted que sabe más de la ara. ¿Usted qué dice? ¿La ara de último suspiro o danza de la muerte? Danza. Para que aguante un poquito más y tenga más recuperación y heridas graves. Sí, igual es ese mierda, el Maokai, güey. Qué putas, porque Sarno y yo... Top, ahí top. Me endulgaron el red, maez, por dejárselos a todo mundo. Madre, es que vas a ir el dragón. Es que el rey... Es que el rey... Es que el rey... No guardes. Madre, guardé el dragón, ¿no? Ya, ya me salí. Madre, dí... Madre, dí... Madre, dí... Le da a todo mundo, maez, sí, le da a todo mundo, maez. Vayamos, vayamos, dragón, vayamos, dragón. Pero, pero, guárdalo, guárdalo, nada más. Yo me lo robo, yo le saco un nivel de esa, maez. Kain tiene ulti, maez. ¿Quién? Dí, está suplísimo, maez. Voy para allá, voy para allá. Pichas, maez. No, maez. Ay. Ah, bueno, le fallaron a Seng. Pichas, maez, tenía que entrar ahí. Esperado, Frank. Sí. Yo le puedo levantar a Agen, maez. Están haciendo dragón, maez. Si quieren pelear en esa hora, están haciendo dragón Agen y la otra es tu pie. Va a tratar de levantar el... Buena, maez. Ay, pero... Andrei, 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 Andrei. Venga, ese es Puy. Péguense, 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 para que no salte el mini. Buena chance. Mateis. Buena, Félix. Buenísimo, buenísimo. Vamonos, vámonos. Ah, como están todos. Sí, maez. No, yo lo que hice fue quitarle... Ya casi tengo ulti. Jue, puta, lo... El is, el is, el is. Buena, buena, buena. Vamonos, bro, vamonos, 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 vamonos. Todo vamonos, 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 vamonos. Todo vamonos, vamonos. Puta, me... Ah, no, creo que fue el... No, 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 no. Yo estoy de acuerdo. Sí, claro, hermano, esa madre gastó todo. Ay, perdón. Muy buena, Félix, muy buena. ¿Dónde, Félix? ¿Qué es este, Félix? Yo tengo que sonar, yo tengo que sonar, hermano. Yo no le hago nada y hay suficiente tanque. Yo no tanqueo igual a la punta, pues, hijo. ¿Qué es? ¿Vamonos, vamonos? Deberíamos pelearlo, no tienen amo KaiWon Bueno, pero ya tienen pichado por igual Yo no tengo mucho oro Tuvo cota, madre Pero hace rato era Es que ya tengo resistencia mágica y... Acá es el Stunplate, madre Es que no sé cómo se llama en español ¿Cómo se llama ese pichado en español, Félix? Ah, fue puta, no me acuerdo La Gargola, una picha así Armadura de Petra Ah, esa mierda Yo no la veo a Dexel, madre Nada con armadura No, yo... Sí, sí, pero yo... Yo creo que sí llego No llega, no llega Bueno, llego No, no, no... Deberíamos... ¿A quién le levanto? ¿Qué? Levanté cualquier carry, madre Levanté cualquier carry, madre ¿Qué? Con flash no llego No, con el detrás Espérese, espérese, espérese Saque a ese gordo Me agarraron a mí Lo hicimos malísimo Vámonos, vámonos, vámonos Julio tiene GA, Julio tiene GA, Julio tiene GA Nos da tiempo para llegar Yo voy a meterme Tunear un huevo A 3, 3 Yo estoy tanqueando Buena Ah, Andrey Es que Andrey... Ojo, ojo, que se lo hace Eh... No se vayan Que se vayan, que se vayan No se vayan Estamos demasiado Julio pendientes, madre Agarran a ese gordo y yo, ¿qué? Ya, 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 que ahí está la... Se flasheó, se flasheó Vamos, vamos, vamos Yo me quedo atrás A mí no me bajan fácilmente Se van más bien que... No sé, yo creo Es que la hicimos muy mal Es que ustedes, madre Se desesperan, madre No estábamos ni... Ni Andrey ni yo Me hace falta este, madre La llamada, madre Si, madre Es que Andrey estábando muy solo, guón Que están farmeando, guón Ah, debe estar muy tilteado, guón Se escuchaba tilde desde que el rostro no le cerraba la aplicación, guón Que desinstalarla, guón Si Ah, es que está solo Y es que igual, él sabe que no tiene que andar solo, guón Dale, ya le va a la lista Para ampliar vision por aquí, madre Viene Thresh Viene todo el mundo, madre Creo que tienen guardia de alrededor Se vinieron así Se lo van cuenta Yo no tengo nada que vaquiar, guón No tengo GA, verdad, madre ¿Cuánto lo tienen? Yo puedo guardar atrás D9, entonces que tiene que hacer el engage Soy yo Sí, yo también puedo hacer el engage Rostro, limpio, viste aquí De esta zona Pin igual, yo tengo pin Ostras Madre, me fumaron y medio, madre Ayuda a Julio, madre No, pinches, está mamadísimo Andrey, 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 andrey ¿Por qué, por 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 qué Mierda, no me pude hacer el engage Félix Félix se cura, ahí se cura un pichazo, madre Félix se los hace esos dos, madre Y yo me fui, madre ¿Que Andrey salga, dragón? No, le puedo ayudar, madre Sí, claro Qué buena, Félix, madre Muy buena, Félix, madre Dragón, 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 es el arma, es el arma Es el arma, 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 dragón, félix, félix, dragón, dragón Güey Uy, que me emocioné Uy, no, no Me flasheé Está bien, güey Madre, no me quería flashear, madre Félix, álgase un poquito del dragón O alguno Ya está bien, por si te habéis tirado última Aunque esa vara da una mierda de daño Que no se lo roben Esta picha nos sirve un montón, madre Madre Madre, yo al estatus que estoy en este momento, ya estoy considerado Raid Boss, madre Ocupan absolutamente todo para poder bajar Sí, madre Y lo bueno es que van a estar todo en julio, madre Y Félix se los va a culiar Osestis Los puedo garantizando, madre Lo puedo hacerles el close guard de toda la picha posible doida por haber Yo agradezco también, madre Yo soy tanque, también 妈en Norman Le hago tancara una picha, Julio ¿Qué tanque? No, Frank. Nada. Julio, se parece que Félix. Que guardiamos profundo la jungla. Lo que nos pasa siempre. Más que esos, ¿saben dónde estamos? Estamos siempre, porque nosotros no les guardiamos profundo. Ojo, H. ¡Felimos, felimos esto! ¡No está listo! ¡Estás en el list, weón! André, André que no sé. ¡Felimos, le puse el guard! Llego a la... Se ha muerto, madre, se ha muerto. Yo también. Julio. ¿Podemos...? ¡Sorry, sorry, sorry! ¿Qué tanque soy, perro? ¡Soy mamadísimos! ¡Ojo a esta zorra! ¿Qué me estás pegando, vos? ¡Pan! ¡Sú! ¡Sú! ¡Ay, ganemos, ganemos, Julio! ¡Ay, ganemos! ¡A mamar las perras! ¡No ganen, no ganen! ¡No ganen! ¡Es para mí, es para mí! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Es una a cuatro! ¡Era una mierda! ¡Una mierda! ¡Madre! ¡Era una mierda, madre! ¡Sí, madre! ¡Madre! ¡Yo era mejor que los dos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Qué asco, Yasuo! ¡Qué asco, campeón! ¡Madre! ¡Estaba Julio como a 20 de vida! ¡Y de la nada lo vuelvo a ver! ¡Y está en 70 de nuevo! ¡Y lo que es que yo linkeé a Julio! ¡Cuando Julio hace daño! ¡Es que cuando usted hace daño también! ¡Me cura, amigo! ¡Porque yo lo linkeé a usted! ¡Y si mismo! ¿Usted se asumieron? ¡Ven! ¡Sí, también! ¡Que algo que lo tuviera! ¡Madre! ¡Madre! ¿Alguien no regresó a Clash? Creo que fue Andrey Creo Yo, 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 yo A mí no me dio todo Pero, ¿nos vamos a encontrar otro equipo ya? ¿Ya eso fue todo? No Sí Vale, cuento que qué recompensas más picha me dieron, ¿eh? ¡Un guardión! Somos unos tercerones Dainá, pero para ser la primera vez que jugamos lo mierda que somos colectivamente En realidad, la próxima vez, bueno, asegurarnos todos de la conexión de internet y... Terminamos, entonces Bueno, mañana Va a decir, pero mañana yo no puedo jugar, creo ¿Cómo se entiende en el peor caliente campeonato? Estamos en cuarentena, hijo de puta, ¿qué va a ser? Dígame, ¿por qué no puedo jugar? May, no sé May, créame que... Defídes de explicar ¡Ufala, güey! El balón de Arcana Tiene que ser una maqueta Tiene que ser una maqueta, mis huevos ¿Al chile? Maqueta de puta seguro Ganó, ¿qué, Fedeque? Los que nos ganaron Los que nos ganaron nos pasaron por encima, ¿sí? Ah, son los de dos catarinas Más que putas ¿La tarina? Ma, la verdad es que me dieron un emote bastante divertido, el de Nautilus Mami, mami, un trozo de basura, mami Que me gusta, mami Jugar a ocho horas ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, si quien tiene hambre Te something's everywhere ¿Hay algo ahí? Si, ¿qué? Si, ¿qué? ¿Hay algo así? No, si alguien tiene hambre